hola bienvenidos a una receta más conmigo hoy vamos a preparar un rico omelette de papa con queso bien delicioso especial para el desayuno vamos a comenzar con los ingredientes y son los siguientes ocuparemos 2 papas pequeñas y 2 huevos también vamos a ocupar queso tengo queso oaxaca pero puede ser mozzarella chihuahua asadero del queso que más les guste y del que tengan ahí a la mano puede ser también queso fresco vamos a limpiar nuestras papas y una vez que ya estén las dos limpias las vamos a pasar por la parte más grande de un rallador de queso una vez lista les agregamos un poco de sal revolvemos muy bien y la reservamos tantito solo en lo que vamos a encender nuestro sartén para ponerle un poquito de aceite este se lo vamos a agregar muy bien ya sea con una servilleta o con una brocha hecho esto agregamos aquí nuestras papas y las vamos a esparcir muy bien por todos lados las distribuimos bien pero necesitamos aplanar las para que se peguen unas con las otras esto va a ser fácil pues la papa como está rallada tiene mucho hormidón las cubrimos y las dejamos un momento a flama muy bajita por aparte vamos a preparar ya nuestros huevos para el omelette y vamos a vaciar aquí las dos piezas agregamos la sal suficiente un poco de pimienta si gustan le pueden agregar una cucharada de leche de vaca batimos con un tenedor ligeramente y reservamos pasados ocho minutos nuestras papas ya se cocieron por un lado así es que vamos a despegarlas así por la orilla con una espátula o con alguna cuchara después con la ayuda de un plato vamos a voltearla para volver a regresarla al sartén ok con la parte que estaba abajo ahora que quede hacia arriba y en este momento le vamos a agregar ya nuestro huevo que ya batimos aquí lo vamos a distribuir muy bien ladeando un poco nuestro sartén lo cubrimos y lo dejamos aquí otros tres minutos y pasado ese tiempo volvemos aquí despegamos nuevamente las orillas volvemos a poner nuestro plato para volver a girarlo volvemos a untar ligeramente aceite en nuestro sartén y agregamos aquí nuestro omelette con el huevo hacia abajo ahora vamos a marcar por la mitad sin cortar en este momento vamos a agregar aquí en la mitad de nuestro omelette el queso la cantidad que ustedes deseen y lo doblamos por la mitad lo cubrimos y esperamos a que se dore por este lado cuestión de unos dos o tres minutos después le damos la vuelta esperamos otra vez dos minutos y nuestro omelette queda listo para servirlo listo para saborearlo les muestro cómo quedó vamos a cortarlo por la mitad esta porción que le estoy dando es para dos personas y vean lo pueden acompañar con unos frijolitos miren qué delicioso unas tortillas recién hechas una salsita verde esto está especial amigos las cantidades ya saben que las encuentran en la caja de descripción del vídeo aunque éstas son muy poquitas vamos a probarlo y les cuento que quedó muy bien rico y no puede faltar la salsa verde con la que nos daremos nuestra tradicional enchilada bueno pues espero que este vídeo les sirva mucho que su desayuno de mañana les quede exquisito delicioso cuídense mucho dios los bendiga y si Dios permite nos vemos en la próxima receta